muy bien vamos a continuar en este segundo vídeo sobre elementos y vamos a hacer una revisión acerca de algunos de los módulos que vienen con esta herramienta en la versión básica en la versión gratuita que nos permite instalar lo primero y como habíamos visto es seleccionar alguna de las páginas que tengamos creada por ejemplo la página de ejemplo que viene con wordpress por de por defecto de manera inicial vamos aquí a todas las páginas entramos a página de ejemplo hay una configuración que necesitamos hacer en atributos de página la plantilla podemos cambiar a elementos canvas o elementos ancho completo podemos dejarlo en elementos canvas pero esta configuración también la podemos hacer internamente cuando ingresamos a elementos y quiero ver la desde allí entonces vamos a darle meditar con elementos a esta página aquí ya nos cargó nuestro editor visual en el panel izquierdo con todas las opciones que revisamos inicialmente en el vídeo anterior y lo que vamos a hacer aquí es primero reemplazar este contenido de esta página que viene por defecto ingresando por aquí por ajustes vamos a cambiar la estructura de la página y vamos a dar el elemento canvas no te sé que es el mismo elemento que vimos ahorita antes de entrar solamente que tengo las dos opciones de hacerlo allá o de hacerlo aquí damos clic y por defecto ya nos reemplaza todo ese contenido nos aparece el texto inicial que está ahí lo que vamos a hacer es clic derecho y le vamos a dar borrar para iniciar desde cero sí entonces aquí vamos a empezar una revisión de los módulos que vienen en la versión básica de manera rápida e introductoria no vamos a realizar ningún proyecto como tal en este vídeo eso es en el próximo donde ya vamos a crear un pequeño sitio para que ustedes vean cómo hacer un layout pero en este vamos a revisar algunos de los widgets que vienen allí entonces el primero de ellos sería el texto vamos a ingresar nos aparece este texto por defecto y si yo doy clic por fuera o algo yo vengo y se me deselecciona pero si yo vuelvo y selecciono ese módulo ese widget me aparece aquí el editor en la parte izquierda desde aquí yo puedo cambiar el texto voy a colocarle este es un texto de prueba yo puedo colocar un hipervínculo desde aquí cualquiera de estos podemos ver las opciones de enlace todo es muy configurable realmente es una herramienta muy poderosa atributos personalizados si queremos que abran una nueva ventana bueno ahí tenemos muchas opciones cuál es el tamaño por defecto del texto desde aquí lo podemos cambiar si es pequeño si es medio si es largo si necesitamos configurarlo con alguna cabeza html ya sea un h3 un h4 un h2 desde aquí lo podemos configurar si necesitamos que esté alineado al centro a la derecha o a la izquierda aquí tenemos las opciones básicas en contenido vamos a dejarlo por ahora en el centro ahora vamos a pasar a la pestaña estilo podemos cambiar el color del texto vamos a decir que el color de este va a ser negro tenemos unos ajustes unos ajustes iniciales preestablecidos vamos podemos cambiar también la tipografía dentro de las muchas opciones que tenemos acá y en la versión pro nos permite incluso muchas más vamos a seleccionar esta podemos cambiar la sombra o si queremos o no que tenga sombra vamos a dejar esto ahí tenemos una sombra pequeña podemos jugar con algunos de esos parámetros si aquí lo que estamos haciendo es probar cosas todavía no vamos a a desarrollar ningún proyecto muy bien vamos a dar clic por fuera para salirnos del módulo vamos otra vez a los menús y lo que vamos a hacer nosotros es duplicar si ya tenemos una copia del texto lo que vamos a hacer aquí es eliminar este elemento de texto y vamos a ensayar otro el elemento de imagen vamos a arrastrar y vamos a soltar aquí vemos que nos aparece esto por defecto vamos a darle en editar imagen desde aquí podemos seleccionar vamos a buscarnos alguna imagen que de pronto tenga por allí en mi equipo vamos a seleccionar por ejemplo esta imagen esto es de prueba insertamos en medio y nos aparece ya la imagen que tenemos ahí nos deja elegir entre algunos de los tamaños y si quiero que este medio si quiero que este medio largo si quiero que la alineación sea la izquierda si quiero a la derecha básicamente las configuraciones son globales para muchos elementos que comparten por ejemplo alineación pero van a cambiar en función del widget que yo estoy utilizando si estoy utilizando texto pues me van a salir las opciones de texto si estoy utilizando un widget de imagen me van a salir las opciones de imagen pero hay algunos algunas opciones y configuraciones que son globales para cualquier módulo entonces no vamos a entrar mucho en detalle van a encontrar los mismos paneles que vemos aquí vamos a ir al estilo y van a encontrar también el ancho en la opacidad si queremos que esté o no más transparente algunos filtros ss el radio del borde si queremos redondear las esquinas de la imagen y tenemos una pestaña avanzada desde donde podremos configurar las márgenes las márgenes internas los fondos algunos efectos de animación si si queremos que entre de manera animada eso podría dar más dinamismo a nuestro sitio web miren como lo podemos ver aquí en pantalla existen muchos muchos widgets vamos entonces a utilizar otro vamos a duplicar esta sección ya tenemos un texto una imagen vamos a eliminar con clic derecho este widget vamos a ensayar con un nuevo widget que es el de vídeo y aquí nos permite seleccionar entre varios servicios de vídeo online como youtube vídeo daily motion y self hosted que significa ser hostes es un vídeo que está dentro de mi propio servidor es decir no estoy utilizando y youtube ni vimeo para aunque el vídeo está alojado en esos servidores insertarlo en mi sitio desde allá sino que realmente el vídeo como tal está en mi servidor y yo simplemente lo cargo aquí existen unas opciones muy interesantes como poder empezar o condicionar en qué minuto en qué segundo va a empezar el vídeo cuando va a terminar si quiero colocar una imagen encima del vídeo antes de la reproducción si quiero un bucle es decir que una vez el vídeo termine de reproducirse y vuelva al principio y se inicie y muchas otras cosas más en realidad tiene unos widgets excelentes para trabajar de manera muy productiva vamos a hacer una revisión del último widget aquí de manera rápida vamos a duplicar este elemento vamos a dar clic derecho sobre este mismo elemento para borrarlo y vamos a añadir un widget de tipo icono aquí podemos seleccionar dentro de un banco de muchísimos iconos que contienen iconos de font o son por ejemplo esto podemos subir nuestros propios iconos vamos a insertarlo podemos cambiar el link la alineación todo lo que ya vimos el estilo necesitamos cambiar el color por ejemplo hacia algo como esto es muy sencillo realmente contiene una gran cantidad de widgets y si nosotros bajamos en el panel lateral que tiene elementos vamos a empezar a ver los widgets pro que con esto incluso podemos hacer muchísimo más lo que nosotros nos imaginemos porque son unos widgets más avanzados son muchos más de los que ya de por sí vienen con la versión free con la versión gratuita y también tenemos en la pestaña de abajo algunos widgets del sitio y tenemos también unos widgets que también hacen parte de la versión pro que son para trabajar con jocombra si vemos para productos personalizar el carrito de compra el menú de nuestra tienda en línea y esta es una de las cosas que a mí me parecen realmente bien interesantes que son poder integrar jocommerce y crear una tienda en línea completamente personalizable utilizando elementos y jocommerce muy bien aquí hay una pequeña revisión acerca de algunos de los módulos que vienen con la versión gratuita de elemento todo lo que nos permite hacer recuerden que en la descripción del vídeo les voy a dejar el link de elemento para que ustedes puedan ingresar descargarlo y también realizar proyectos incluso con la versión básica o si quieren realmente tener una herramienta profesional de diseño y desarrollo de sitios utilizando wordpress entonces sería conveniente comprar la licencia pro en el próximo vídeo vamos a desarrollar ya un sitio utilizando la versión básica de la versión free de elementos muchas gracias dale me gusta al vídeo suscríbete a mi canal en youtube.com es las render dos web también a mi blog en triple w render dos web puntocom facebook.com es las render dos web twitter.com es las render dos web y en las demás redes sociales como instagram y google más